... Esta tarde la empresa turolense Turomás inaugura sus nuevas instalaciones y por eso queremos hablar con su director general, con Antonio Ortega, al que damos ya las buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, Antonio, cuéntenos qué es lo que se inaugura esta tarde aquí en el Policón Industrial de Rubí Los de Mora. Bueno, pues vamos a proceder a presentar, a inaugurar nuestro Centro de Innovación y Desarrollos Especiales Turomás, lo que nosotros hemos bautizado como CIDET. Al final, CIDET lo que es es un laboratorio de ingeniería para poder estratégicamente separar todo ese proceso de desarrollo y de innovación de la producción normal del día a día recurrente y poder enfocarnos mucho más en generar esas ideas que nos permitan crear las máquinas del futuro. Una acción de progreso, de crecimiento de esta empresa. Efectivamente, de hecho, nosotros lo llamamos que es la piedra angular del plan de expansión, pero es la primera piedra, es decir, es el primer paso para poder crecer, porque entendemos que la prioridad es generar primero las ideas necesarias para poder luego fabricar nuestras máquinas y entonces, junto con nuestra internacionalización y la apertura de nuevos mercados, poder adaptar la capacidad productiva a las exigencias del mercado. Bueno, estamos hablando, Turomás es una empresa turolense, como decíamos, que es puntera en la fabricación de maquinaria para corte de vidrio. Efectivamente, es un sector bastante específico, pero tenemos 34 años de experiencia en fabricación de maquinaria, como bien dices, para el sector del vidrio plano y nos hemos especializado mucho durante los últimos 30 años en fabricar máquinas para el corte de vidrio. Recientemente hemos rediseñado la gama completa de cargadores y almacenamiento inteligente y ahora estamos intentando potenciar ese I+.D. para poder dejar la puerta abierta al desarrollo de nuevas soluciones para nuestros clientes. Y instalaciones nuevas para nuevos proyectos, una nueva etapa en la que, además, bueno, sigue creciendo también en personal la empresa, porque nos consta que ya tienen más de 100 empleados y es una de las empresas más grandes de la provincia. Efectivamente, hace cinco años la media de la plantilla de Turomás era de 50 personas y a día de hoy estamos superando los 100. Esto es el pasado y es el presente, pero realmente si hablamos de futuro, este plan de expansión que vamos a compartir hoy sobre todo con nuestra red y con nuestros clientes, lo que va a poner encima de la mesa va a ser la creación de nuevos puestos de empleo con un mínimo de creación de 50 nuevos puestos en diferentes departamentos, ya no solo producción e ingeniería, sino también servicio postventa, administración, un poco todo lo relacionado con nuestra actividad diaria. El CIDET es el Centro de Innovación y Desarrollo Especiales de Turomás. Lo que se trata es de, estratégicamente, tomar la decisión de separar el I más D más I de la producción recurrente, para poder enfocarnos 100% en el proceso del desarrollo de las nuevas ideas que tienen que dar como fin las máquinas del futuro. Es una separación física porque realmente lo que hacemos es trasladar toda la ingeniería a este nuevo centro, a este nuevo laboratorio de I más D en el que se tienen que empezar a generar prototipos y el software también del futuro de Turomás. Incluso a nivel de diseño hemos pretendido darle un aire distinto, con un gris que simboliza esa materia gris que se concentra dentro de este edificio y, de esta manera, empezar con ese primer paso en la segmentación del desarrollo y de la innovación, como les comentaba. En este caso, estamos hablando de que no tan solo se trata de una separación física, sino que a nivel empresarial, a nivel de empresa, incluso la innovación la hemos separado con una sociedad nueva. Anteriormente, el I más D más I era un departamento más de lo que era Mecánica Asteroel en su día, Turomás, conocido como Mecánica Asteroel en su día, cuando el holding empresarial del grupo se componía por dos sociedades, Mecánica Asteroel y Mecatur. En este caso, el I más D más I, como comento, era un departamento más, pero ahora se toma la decisión de constituir una nueva sociedad para individualizar y organizar de una manera mucho más eficiente todos los proyectos de innovación, incluso para facilitar también la tramitación de las patentes y todas las ideas a nivel más individual. Más allá de la creación de puestos de trabajo, ¿qué objetivos se marca a medio plazo, corto o medio plazo, Turomás, como crecimiento de la empresa? Pues como crecimiento, realmente, nuestro plan, el objetivo principal del mismo es la ampliación de 15.000 metros cuadrados de planta productiva que se distribuyen en cinco nuevas naves de 2.000 metros cada una y luego una serie de conexiones y de instalaciones bastante avanzadas con el fin, sobre todo, de ganar en eficiencia y de poder ser bastante más competitivos en el mercado. Con lo cual, es un plan bastante complejo, quizá, por decirlo de alguna manera, es un reto para nosotros, pero bueno, nos impulsa a ir en esta segunda generación a por 34 años más de historia. ¿Y con qué expectativas afrontan esta nueva etapa? Las expectativas a día de hoy, la verdad que son muy buenas, porque junto con nuestro plan de internacionalización, con este esfuerzo en I+.D. y luego, sobre todo, con esta ampliación de capacidad productiva, estamos viendo que nuestra marca se consolida en el mercado, estamos empezando a cerrar operaciones estratégicas de gran volumen con grandes procesadores a lo largo de los cinco continentes y eso nos hace coger mucha confianza, renovar nuestras fuerzas, porque la verdad es que es un proyecto bastante duro, pero nos hace afrontar el futuro con muchísima esperanza. Y en esta tercera edición queremos presentaros el plan de expansión de Turomas, un ambicioso plan que comienza hoy con la inauguración de nuestro nuevo centro de I+.D. Masí, el CIDET, que tenemos aquí a nuestra derecha. Como empresa tecnológica que somos, entendemos que la innovación debe seguir siendo la piedra angular de nuestro futuro crecimiento. Desde 2015, Turomas ha vivido importantes transformaciones que nos han fortalecido y nos han permitido posicionarnos a la vanguardia del mercado, compitiendo con las grandes corporaciones alemanas, austriacas, italianas, de la industria de la maquinaria para el vidrio plano. Estos cambios nos han posibilitado conseguir algunos de los proyectos más icónicos y famosos a nivel mundial y que las principales empresas del sector vean a Turomas como una alternativa atractiva que ofrece plenas garantías. A pesar del crecimiento y de la consolidación internacional, Turomas sigue siendo una empresa familiar, con los mismos valores e ideales que nos han acompañado desde el primer día. Pero este crecimiento y reconocimiento mundial no solo es mérito de Turomas y de su red comercial, sino también de cada uno de vosotros. Personas y empresas que apostasteis y seguís apostando por Turomas, como socio tecnológico, cuando todavía no gozábamos del posicionamiento y reconocimiento del que gozamos hoy en día. Bueno, el evento de esta tarde que va a reunir a prácticamente todo el mundo del tejido empresarial, político, social de la provincia de Teruel, aquí en Rubielos. La verdad es que en parte sí y en parte no, desgraciadamente. Y te comento el porqué. Porque a nivel empresarial se ha reunido, digamos que, lo mejor de lo mejor del sector del vidrio a nivel internacional. Ha venido clientes de India, clientes de Estados Unidos, clientes de Latinoamérica. La desgracia es que finalmente gran parte de los representantes a nivel político no han podido encontrar el momento de poder acompañarnos. Incluso hoy a última hora nos han notificado que tenían compromisos, entiendo que más importante es que venir hoy a poner esa piedra para luchar contra la despoblación, que tan de boca en boca va muchas veces en muchos eventos. Bueno, lo que no se puede negar es que desde Turomas contribuís al desarrollo de la provincia. Efectivamente, porque realmente este evento no es un evento de autobombo. Vamos a preocuparnos de trasladar todo esto a nuestros clientes para que ellos entiendan que cada euro de inversión que viene a parar a Turomas en sus máquinas es algo que contribuye a generar empleo en una provincia en la que hay un grave problema de despoblación. Entonces, es algo que creo que nuestros clientes es importante que conozcan para que vean que realmente ya no solo invierten en maquinaria para su propia producción, sino que realmente están generando un beneficio para una provincia que lo necesita. Pues Antonio Ortega, director general de Turomas, gracias por atendernos y que sigan cosechando éxitos desde Turomas. Muchísimas gracias. Nuestro compromiso está ahí y seguiremos peleando y luchando día a día para poder ayudar a la provincia y sobre todo también para colocar y situar a Turomas como una de las marcas de referencia a nivel internacional. Muchas gracias.